En la mañanera llama imprudente al embajador, bueno, las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México. Te saludo con mucho gusto el maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura, que no se nos olvide que también es el terror de la fachiza en la X antes Twitter. Querido Ricardo, pues vaya sartenazo del presidente a Ken y no el de la Barbie, sino a Ken Salazar, el embajador estadounidense. Así es, mi querido Vicente, le da un auténtico sartenazo en la boca a Ken Salazar y le responde luengamente a este personaje fundamental en la política de Estados Unidos, aunque muchos dicen que está retirado, la verdad es que está en activo, no hay que andarnos con cuentos. Ahora bien, Ken Salazar no se manda solo, Vicente. Este político sombreludo no es más que un vocero del país más funesto e injerencista del mundo. Estados Unidos, hay que dejarnos de darle rodeos a las cosas, hay que estudiar un poco, allá en la derecha no tienen por hábito estudiar, pero Ken Salazar, Vicente, es uno de los tantos políticos que cada determinado tiempo aparecen para tratar de meter su cuchara en los asuntos exteriores. Es un agente golpista, hay que decirlo también con todas sus letras. Ahora bien, es muy importante recordarle a usted, público memorioso, que Estados Unidos siempre ha sido una nación injerencista. Esta nación que a lo largo de su historia ha estado encabezada por políticos racistas y soberbios siempre ha cobijado ese loco y acaso caricaturesco afán de gobernar no solo el continente, sino también el mundo. Y precisamente por eso, desde hace muchos años y especialmente desde el siglo XIX, ha defendido la lamentada política del buen vecino. Yo lo pondría entre comillas. ¿Para qué? Para ir imponiendo bajo esta mascarada su voluntad en todo el continente. Comencemos por ahí. Pero si estudiamos un poco la relación de Estados Unidos con México e incluso con todos los países de América Latina y el Caribe, nos vamos a dar cuenta de las numerosas intervenciones políticas que muchas veces han derivado en intervenciones militares que ese país ha encabezado en toda América. No se necesita ser un ingeniero historiador como Enrique Krause para entender que desde su nacimiento como nación independiente, Estados Unidos se caracterizó por sus ambiciones y por sus deseos de expansión. De hecho, a lo largo de los siglos XVIII y XIX, sus esfuerzos estaban concentrados en una sola meta, expandirse hacia todos lados. Y eso ha incluido, desde luego, expandirse hacia México. Ahora bien o ahora mal, esa actitud injerencista, Vicente, que hoy sorprende a tantos cándidos, no es nueva. Hay historiadores, y aquí hablo de historiadores serios, no como el payaso de Krause o como el payaso Larlequín de Martín Moreno, que aseguran que los primeros habitantes de las trece colonias ya profesaban esa ideología injerencista. Sí, es así. Una ideología, por cierto, ramplona, que estaba basada en la creencia de que Estados Unidos era una nación destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. A principios del siglo XIX, esa ideología perniciosa, por donde se le vea, se propagó en los círculos sociales y políticos de Estados Unidos. Incluso el expansionismo, hay que recordarlo, fue utilizado como escudo de batalla en las intervenciones militares que se llevaron a cabo a todo lo largo y ancho del siglo XIX. Los propios escritores ingleses se encargaron de considerar a otros escritores que defendían el injerencismo estadounidense y, por supuesto, a los políticos como piratas. Hay que recordarlo, como piratas cuyo interés expansionista los llevó a buscar la superioridad en ultramar. Y es que tampoco debemos olvidar que los políticos injerencistas de Estados Unidos estaban empeñados en tratar de controlar las rutas marítimas de comercio para expandir ahí también su poder económico. De modo que Estados Unidos, a diferencia de lo que aseguran muchos cándidos, nunca ha sido, pero para nada, un buen vecino. Sus clases burguesas, ávidas de poder y de dinero han sido las que han ordenado y financiado todas las incontables batallas narrativas, las batallas bélicas durante muchísimas épocas a lo largo del continente americano. Para aquellos analistas de pacotilla que tienen en un pedestal a James Monroe, el presidente que acuñó aquella frase de América para los americanos, por favor, hay que decirles que el soldado Monroe, quien fue el quinto presidente de Estados Unidos, no se refería para nada a los americanos como habitantes del continente americano, no, sino única y exclusivamente a los ciudadanos de los Estados Unidos de América, y no a todos los habitantes, desde luego, que habitan en el continente, no. Hablando específicamente a la élite burguesa que siempre ha pensado en cuántos pedazos repartirse el continente americano. En fin, Vicente, esta supuesta preocupación de Ken Salazar sobre los supuestos riesgos que habría con la aprobación de la reforma judicial en México es un episodio, uno de los tantos episodios que han ocurrido y que van a seguir ocurriendo protagonizados por políticos estadounidenses en materia injerencista. Eso les gusta y les encanta. Y precisamente por eso yo estoy completamente de acuerdo con el presidente López Obrador cuando asegura que esta postura de Ken representa una acción inaceptable. Es injerencismo puro y sí contraviene a la soberanía de nuestro país. Y bueno, pues evidentemente va a estar de acuerdo él con Norma Piña, porque acuérdese usted que los políticos de ese país, en su mayoría conservadores y neoliberales, siempre han querido que se trate no de una relación bilateral. Se habla de una relación bilateral. Ellos no quieren que sea bilateral. Quieren que sea unilateral. Pero afortunadamente México en este momento, Vicente, tiene un presidente al que no le tiembla la voz para decir que la política de Estados Unidos es injerencista y que estas declaraciones de un personaje como Ken Salazar pues son desatinadas, son desafortunadas. Un personaje que hay que decirle por cierto, aparece retratado felizmente con Norma Piña. Eso nos debe alertar un poquito. ¿Por qué? Porque yo no dudaría ni por un momento que Norma Piña pudiera ponerse o estando tramando en lo oscurito un cierto acuerdo con Estados Unidos. Acuérdese usted que para traicionar al pueblo de México, para traicionar a la patria, ahí están ciertos personajes. No se nos olvide, en 1905 hubo intervención en México de Estados Unidos como apoyo al dictador Porfirio Díaz. Eso no lo quiere hablar Krause. Acuérdese que también querían apresar a Pancho Villa en 1917 y también se metieron al país. Es decir, es un episodio más en todo este entramado histórico de injerencismo de parte de Estados Unidos, mi querido Vicente. Así es. Le voy a pedir un poquito, un par de minutos al senador Israel Zamora Guzmán, vicepresidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Para cerrar contigo, Ricardo, porque los medios corporativos, ya lo tenemos en el sistema al senador y yo le agradezco su puntualidad, pero quiero escuchar a qué te refieres con que, digo, es obvio, pero qué has visto de estos medios corporativos que siguen mintiendo y calumniando, más allá del algoritmo de Pedro Ferriz de Conn y estas mamarrachadas, mi querido Ricardo Sevilla, ¿con qué cierras? Así es. Y es que justamente estamos viendo esto del algoritmo de Pedro Ferriz, que ahí mismo el propio saco de pus que se disfraza de periodista o de analista ahí en la típica TV, está poniéndole su lugar, está poniendo en duda estas tonterías de este personaje absolutamente enloquecido. Lo hemos dicho en varias ocasiones, Vicente, el periodismo no está en crisis, pero sí está en peligro y están echando a estos personajes porque ya aburren, porque ya no venden, porque ya nadie los ve, ya nadie los pela, como Denise Dreser. Evidentemente ella se va a rasgar las vestiduras y va a decir que se trata de un asunto de censura. No es un asunto de censura. Estos personajes tienen intereses muy concretos, que es congraciarse con el poder económico y a veces cuando se trata de chayote, y muchas veces se trata con ciertos actores políticos que les dan ahí su buen moche. Estos personajes son abyectos, ya no están buscando ni la objetividad, nunca la tuvieron, pero no están buscando el rigor, el rigor periodístico que debe acompañar a esta noble labor. Yo la tengo por una noble labor, habrá personajes que no, que van a vender su escaso talento al mejor postor, y justamente esos personajes son los que se van a encargar de propalar mentiras una tras otra sobre cualquier cosa, si se los ordenan y si se los pagan. El único interés que tienen es la fama, el espectáculo, el chayote. Entonces estos personajes están ya en plena jubilación y no en una jubilación buena, están en completo descrédito porque ha habido una aparición de medios de comunicación independientes y con esto se ha acrecentado pues la exhibición que se le ha dado a estos falsos periodistas y bueno, pues eso ha propiciado una alarmante cantidad de noticias falsas, rumores, teorías conspirativas, etcétera, etcétera. Pero pues nosotros vamos a seguir muy pendientes, informando con datos duros y sin censura, mi querido Vicente, para quitarles la máscara a estos, a estos vulgares chayoteros. Pues mi querido Ricardo, cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus hilos en X, a tus trincheras independientes desde donde dejas la víbora chillando. Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso, síganme por favor en mis redes sociales en X, arroba Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla sin nada más, en paralelo 24.mx hoy en los datos duros justamente es viernes, viernes de literatura y síganme por supuesto aquí en la Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo mi querido Vicente, al público memorioso y estamos pendientes a la información. Claro que sí, te mando un abrazo Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros Sin Censura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!